Son los últimos 15 millones de un total de 100 que entrega por regalías anticipadas una de las empresas concesionarias de los grandes proyectos mineros del país. Proyecta genera alrededor de 9.239 millones de ingresos para el Estado. Cinco proyectos como este podrían cambiar la realidad del país. La cuarta entrega que hacemos, este año 2020 esperamos producir 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Este dinero ha beneficiado ya a las comunidades en 36 proyectos sociales en los cuales se ha redistribuido la riqueza producto de la minería legal. De a poco se hicieron necesarias más ferreterias, más servicios de alimentación. Empezamos a vivir nuevas oportunidades y realidades. Además se han producido más de 10.700 fuentes de empleo directo e indirecto y solo hasta la fecha la empresa china ha invertido más de 1.200 millones de dólares que se inyectan en la economía del país. En el evento, tanto el ministro cuanto el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirieron a la importancia de no politizar la minería y reconocen los intereses oscuros que mueven a muchos activistas. Sería lamentable que tal vez el único filón de oportunidades que tiene este país de salir adelante, de promover desarrollo, sea llevado a la arena politiquera. El activismo ambiental relacionado con la lucha antiminera normalmente está directamente ligado con la minería legal. En este sentido piden responsabilidad a todas las instituciones del Estado para evitar más casos como el de Buenos Aires, donde la minería ilegal y todos los delitos conexos entraron porque la justicia limitó a empresas legales por intereses de los ilegales y el activismo ambiental. El resultado fue el mayor desastre ambiental. Retiraron a la empresa minería. ¿Y qué pasó a los pocos días? Una invasión total de un activo nacional. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.